Yo soy el hombre más humilde de este mundo y con mi suerte siempre he estado agradecido Vengo viviendo de maldades y tropiezo Pero me aguanto porque soy hombre efectivo Mi pobre madre la dejé por irme al mundo Nunca hice caso del amor que ya me daba También mi padre se cansó de aconsejarme Pero yo entonces todo allá va en la tomada Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme Y los consejos los trataba de regaño Ahora es tarde pa' volver a aquellos tiempos Porque mis padres ya no están en mi rebaño Soy el perdido que se pierde en las montañas Soy el reniego porque ni yo me comprendo Quiero matarme para ya no andar penando Yo ya no quiero vivir más así sufriendo Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña